¿Tiene título el tema? No. Si viene dedicado para este programa, bueno, de Sin Ensayo para QM Deportivo La Previa. Exacto. Un poco largo el título, ¿no? Yo me voy poniendo el machete acá. Dale. Así lo vamos trabando. ¿Puedo leer alguna de las palabras? No. Ah, es todo sorpresa. Es todo sorpresa. Ah, listo, listo, listo. Bueno, entonces cuando usted se quiera, cuando usted Mauri lo disponga. Bien, arranca con Riff, porque esto no lo hemos coincidido, ¿sí? Riff, estribo, estrofa, estribo, se va. Bueno, perfecto. Por una gota de tu voz A que en QM voy cantándolo. Si de deportes hay que hablar, con amigos vos vas a estar. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí ir cantando con lucho. Bailaré con Mati, con Nikon, con Fatima y Camilo, y con Pepe esta canción. Que dice, por una gota de tu voz. A que en QM voy cantándolo. Si de deportes hay que hablar, con amigos vos vas a estar. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!